La salud mental es parte de la vida y es parte muy importante en el bienestar global de la persona. El estudio que estamos haciendo con OLA y la colaboración que tenemos con la institución Batuta está ayudando a mejorar la salud mental de los colombianos. Esto es un deber de todos nosotros. Tenemos que comprometernos con nuestra salud mental. Yo soy un médico psiquiatra y psicoanalista. Mi nombre es Carlos Gómez Restrepo. Actualmente me desempeño como decano de medicina de la Universidad Javeriana y llevo de tiempo atrás trabajando en psiquiatría, salud mental y en investigación en esta área. Estuve un buen tiempo como director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina y también como director de Epidemiología Clínica. Actualmente llevo siete años desempeñándome desde la decanatura y hemos imprimido mucho la importancia de la salud mental en la salud, la salud global. Hemos hecho en este tiempo algunas investigaciones con jóvenes y es como el tema que más me interesa ahora. La salud mental, la juventud y cómo podemos llegar de diversas maneras culturales, artísticas y otro tipo para poder intervenir más rápidamente y más fácilmente a nivel comunitario. La psiquiatría no es sólo ver la gente en el consultorio, no es sólo el manejo del individual, sino en llevar todas las cosas que hay comunitarias para mejorar el bienestar de la gente y de los jóvenes en Colombia. Hola a todos y todas, yo soy Natalia Bernal Aragón, violinista y una de las jóvenes embajadoras del proyecto Hola en Colombia. Como joven he crecido en una sociedad donde existe un tabú significativo alrededor de la salud mental. Este proyecto me ha permitido reconocer la importancia de hablar sobre este tema sin miedo, de poder entender la importancia de cuidarnos y poder hablar de ansiedad, depresión y malestar emocional. La vida está llena de altibagos y es completamente normal que como seres humanos experimentemos todo tipo de emociones. A menudo por nuestros contextos, por el uso de redes sociales sin criterio, nos vemos obligados a mostrar una fachada de felicidad y estabilidad, ocultando cualquier símbolo que nos haga ver de miles o vulnerables. Pero esto no es una expectativa ni real ni saludable. Todos pasamos por momentos difíciles y está en el primer paso para alcanzar nuestro bienestar emocional, poder reconocer y poder sentir estas emociones. Hay que dejar de pensar que pedir ayuda es un sinónimo de fracaso. Por el contrario, pedir ayuda es un sinónimo de valentía y es un paso más a seguir trabajando para cuidar nuestra salud mental y trabajar para crecer más en sociedad. Es por eso que considero importante que nosotros los jóvenes podamos entender todo este mundo de la salud mental sin tanto tabú. Es por eso que hoy estamos acá en esta conversación con el doctor Carlos Gómez Drestrepo, con el que vamos a dialogar acerca de la salud mental y la importancia de poder cuidarnos a nosotros mismos. Muchas gracias Natalia por esta invitación a hablar contigo y con los jóvenes de Colombia. Bueno doctor, quisiera que para empezar nos contara acerca de su trayectoria en el campo de la investigación sobre la salud mental. ¿Qué lo motivó a hablar y a investigar en este campo? Bueno, esto nace desde hace más de 25 o 30 años en que estaba yo como psiquiatra atendiendo personas habitualmente y dando alguna docencia acá en la universidad y se me presentó la oportunidad de ir a estudiar afuera algo alrededor de investigación que se denomina epidemiología clínica. allí aprendí qué es investigar y cómo investigar y cuando llegué acá a Colombia después de un tiempo de hacer algunas digamos especialidades allá vine a devolverle al país lo que había aprendido y llegué acá y el caldo digamos es muy bueno para que florezca la investigación y tuvimos muchas ideas al interior del departamento de psiquiatría y salud mental y alrededor del departamento de epidemiología clínica y empezamos a pensar algunas investigaciones. La primera investigación que realicé fue que en ese momento estoy hablando del año 95 salía, habían algunos datos del primer estudio nacional de salud mental y allí nos dimos a la tarea con algunos otros investigadores de hacer un análisis secundario de esa base de datos y el primer estudio que hicimos en ese momento fue de sobre depresión y ansiedad y la mezcla de esto que se llama el MAD, ansiedad y depresión mixta que básicamente es muy frecuente en Colombia y que era muy frecuente en ese momento y eso me motivó. Yo posteriormente me fui involucrando más con jóvenes y específicamente años después tuve una experiencia que tal vez me llevó a volcarme mucho más en salud mental escolar y en jóvenes que están en colegios y universitarios en que tuve una experiencia en alguna escuela de Bogotá, escuela pública de Bogotá en el cual había muchos enfrentamientos entre algunas pandillas que había y muchas cosas que me dolieron inmensamente y dije yo quiero trabajar mucho por acá porque tenemos mucho que aportarle y que devolverle a los jóvenes del país en donde a pesar de que esto lo dicen habitualmente que son los que llevarán la vocería, es verdad, yo pienso que llevarán la vocería, así como tú Natalia lo estás haciendo ahora como embajadora de la salud mental en Colombia. Muchas gracias doctor Gómez. Bueno, ya después de conocer toda esta introducción quisiera que nos contara de pronto qué experiencia recuerda o qué herramientas usted utilizó cuando era joven para sobrellevar estas situaciones difíciles, qué haría diferente a sus 17 años. Yo creo que hemos aprendido mucho en este tiempo, anteriormente toda la salud mental se volcaba mucho sobre las intervenciones individuales, hacer psicoterapia y mirar qué podemos hacer y claro de hecho hay muchos jóvenes y muchas personas que requieren una intervención individualizada, pero cada vez se van abriendo más las oportunidades de hacer intervenciones más comunitarias, más globales, a la vez el costo y el efecto es mucho mejor la relación. Yo invierto algo, probablemente es más que la consulta individual, pero impacto un número mayor de jóvenes. Entonces todo lo comunitario y todo lo que se ha abierto alrededor de eso creo que nos ha llevado a cambiar un poco el panorama, a cambiar un poco el panorama de dónde intervenir y cómo intervenir sin descartar claramente que la psicoterapia es muy importante de carácter individual, pero también hay procesos y hay utilizaciones de algunas metodologías que usan algunas otras disciplinas, verbigracia a artes, verbigracia en sociología, en antropología, que pueden ayudarnos mucho a solventar o a unir esfuerzos y a trabajar conjuntamente por el bienestar de un grupo mayor de población. Sí, como jóvenes nosotros hemos escuchado, hemos leído, ya conversado acerca de la salud mental, de la depresión, del malestar emocional, de la ansiedad, pero es un tema que aún genera un poco de tabú. ¿Cómo nosotros los jóvenes podemos hablar de tema? Porque es importante hablar de este tema sin tabú. Sí, el tabú es grandísimo. Uno cuando llega a algún lado y dice, usted qué hace, no yo, médico, psiquiatra, ah, usted está loco también, eso hay las dos. Y claramente es así, la psiquiatría se semeja mucho a la locura, claramente hay personas que tienen dificultades mayores a quien coloquialmente llaman locos y a veces pues no es bonito con ellos o con algunos de ellos. Sin embargo, el psiquiatra ve mucha gente como tú o como yo, que tenemos dificultades, que podemos ayudarnos, a la vez ve problemas mayores y puede ver todo un espectro de población. Entonces, ese tabú existe, ese estigma existe desde los manicomios, desde los manicomios que hay. El manicomio es algo que da miedo y es algo que provoca yo no entrar ahí. Hay algunos supuestos como que las personas enfermas mentales son muy bravas, son agresivas y eso no hay tal. Está uno más a salvo al interior de una unidad de salud mental que por fuera de ella. De tal forma que hay muchos supuestos. Esto se fue dando y esto ha ido disminuyendo en algún sentido el estigma. Yo creo que el punto de corte más importante para disminuir aún más el estigma fue el COVID. Mira lo llamativo, algo que nos dio, dio tanto, que dio tantas muertes en Colombia, tantas dificultades, tantas dificultades de todo el mundo. Todo el mundo empezó a hablar de cómo estás, no, yo muy mal de estar acá solo, encerrado en mi casa. No, yo estoy deprimido, deprimida. No, yo estoy triste, yo estoy angustiado. ¿Qué va a pasar? Se permitieron llorar, se permitieron hablar de cosas que antes no hablaba. Entonces, algo que resultó muy negativo, digamos, en el sentido social y de mortalidad para la población y de gastos muy grandes, resultó beneficioso para mostrar que yo podía hablar de la salud mental mía y que podía decir, oiga, estoy yendo a un psicólogo, a un psiquiatra porque me siento muy mal, he ido allí. Y la gente empezó a verlo como algo deseable, como algo que era bueno y algo que era oportuno para ese momento. Esto yo siento que ayudó a quitar algo el estigma. El estigma yo siento de alguna manera que ha disminuido en poblaciones mayores, más urbanas, pero que permanece en algunos sitios más rurales u otros sitios. También hay un problema grande o muy grave, pienso yo, que las personas habitualmente no reconocen los problemas mentales. Es como tener un cáncer en la espalda. Yo no me lo veo, entonces no detecto y no tengo el melanoma, por ejemplo, y no digo, oiga, yo tengo esta cosa. ¿Por qué? Porque no les enseñaron desde chiquito o por muchas actividades que uno puede hacer, por ejemplo, en batuta, o por ejemplo, en escuelas, o por ejemplo, en la universidad, de aprender a reconocer lo mental como algo que está vivo, de algo que le puedo poner nombre y algo que me pueda ayudar a estar mejor, y algo que va de la mano de todo lo físico, lo mental y lo físico y lo espiritual, pienso que van de la mano. Sí, doctor Lómez. Es normal, digamos, que ahorita en la sociedad nosotros como jóvenes experimentemos eso, o sea, es difícil también de pronto entenderlo y reconocerlo. En la investigación muestran unos hallazgos en los que las prácticas culturales, las prácticas artísticas ayudan a los jóvenes a sobrellevar todas estas emociones, o esos malestares emocionales. ¿Cuáles son esos hallazgos preliminares? A ver, en el estudio OLA, que es financiado en Inglaterra por el NIHR, y es una investigación muy grande con Queen Mary, que estamos en Colombia, estamos en Perú, en Lima y en Buenos Aires, Argentina. Es un estudio que se concibió para hacerlo en personas jóvenes, digamos, de 15 a 18 años, y en personas de 20 a 24 años, mayores, mayores pero adultos jóvenes, digámoslo así. Y la intención era ver cómo las personas jóvenes encontraban mecanismos para aliviar su estrés, como tú dices, su depresión o su ansiedad, y ver comparativamente qué pasa en Argentina, en Perú y en Colombia, específicamente en las capitales. Allí empezamos a montar esto de la mano en Queen Mary de Londres con Estefan, que es el director, el doctor Prive, que se escribe. El doctor, pues, está liderando esto allí. Alguna otra persona, el doctor Brusco en Argentina, el doctor Díez en Perú y yo, Gómez Restrepo, acá en Bogotá. Entonces, nos unimos para hacer una cohorte, se llama un grupo de jóvenes que íbamos a seguir en principio durante un tiempo, y ya los llevamos siguiendo dos años después de esto, en el cual hemos descubierto qué hacen los jóvenes para salir de la depresión, salir de la ansiedad y ayudarse a manejarse ellos o en grupo, etc., y empezamos a medir todo ello. Y eso es lo que hay en este estudio, que es un estudio totalmente novedoso en el mundo, y dos, que empezó a incorporar poco a poco todo lo que tú llamas de la cultura, de la cultura de todos los eventos culturales que hay, todos los eventos artísticos y todos los eventos sociales, diría yo, incluye todo lo cultural que ayudan a favorecer el manejo de estas dificultades de la esfera mental. Dentro de la investigación, un gran número de jóvenes que experimentaron ansiedad o depresión vuelven después de un año a sentir este malestar emocional. ¿Cómo nosotros, como jóvenes, podemos cuidar nuestra salud mental? ¿Cómo poder reconocer realmente qué debemos hacer? ¿Cómo reconocer esos mecanismos para cuidar de nuestra salud? Tú lo decías, y tú tienes mucha sensibilidad con esto inicialmente, decías que te invitabas a los jóvenes a poder hablar de esto, a perder un poco ese estigma, ese miedo de comentar cómo me siento. Poder hablar de esto con compañeros o compañeras es muy importante. Yo creo que lo primero, lo que invitaría más a los jóvenes es a tener buenas relaciones unos con otros, buenas relaciones que se tejen en muchas actividades, en actividades deportivas, en actividades musicales, en actividades de teatro, en muchas actividades hay lo que llamamos el capital social, se funge o se da ese tipo de redes que ayudan o favorecen a todo ello. Entonces, hablar con otros, participar de grupos, participar de algún tipo de actividades, ya sea artísticas o musicales de diferente índole, pueden ayudar a que yo ayude o me acompañe cuando hay inconvenientes de este tipo. Algunas actividades se han visto que pueden mejorar más a unos que a otros, o por lo menos sí acompañar a todos los jóvenes durante el proceso, cuando uno se siente, digamos, mal de ánimo, le llevó la tusa o algún inconveniente. Así hace parte, es verdad, doctor. ¿Qué recomendaciones le darían las mamás, papás, familiares, en general, amigos, profesores, que conviven y comparten con jóvenes que tienen estos problemas de salud emocional? Entonces, sí, lo principal es acompañarlos, es estar con ellos, es poder dialogar con ellos, es poder ver qué pasa que hay debajo, es pasar de un diálogo funcional a un diálogo mucho más profundo de las personas, de qué es lo que hay detrás de algunas cosas, es no estar demandando, es no estar castigando, es no estar diciendo, sino es más, entendiendo y comprendiendo y oyendo, y entendiendo desde la perspectiva del joven cómo ve la vida y cómo ve esto. Y el joven tiene que aprender también a que si es oído, pueda oír en ocasiones algunas sugerencias que le pueda hacer un mayor, cosa que es difícil a veces, ¿no? Los jóvenes sienten que lo pueden hacer todo y puede estar en él, y eso tal vez lleva un choque, porque en este transcurso es que se va dando la individualidad de la persona y la adolescencia tiene que ver con todo ello. Entonces, creo que oírse es una buena cosa, así como cuando tú oyes la música, cuando haces el violín oyes la música, hay que oír a otros, y oírse entre unos y otros, y oírse con sus compañeros, y poder plantear y poder saber que uno encuentra alguien en el cual uno puede dar algunas cosas de sí, uno puede darle cosas de sí a otro para mejorar a la otra persona. Un aprendizaje colectivo. Aprendizaje colectivo. Bueno, y para finalizar, doctor Gómez, lo venía hablando ahorita, pero ¿por qué la música y programas como Batuta son importantes para poder llevar todos estos problemas de salud mental en los jóvenes? Dentro del proyecto, digamos, en general, hay diversas actividades artísticas que se han dado. Eso ha sido muy bonito porque, digamos, en Argentina hicieron muchas cosas de teatro, pero no como obra, sino como con movimiento y todo esto. En Perú lo hicieron con teatro y en Colombia lo hicimos con música, con Batuta. Y claramente son diferentes y el comportamiento es diferente de cada uno de ellos. Y la música es algo muy importante en la vida de todos nosotros. Tú me puedes explicar mucho más de eso que lo que yo te podría explicar, pero es un acompañante privilegiado. La música lo hace uno vibrar, la música lo hace a uno reconocer emociones, la música lo hace a uno interactuar con otro, la música le da vida a las personas, así como muchas actividades artísticas. Lo importante es ver cómo llegamos con esa música a la gente y cómo hacemos que a través de la música, ya sea música de lo más clásico a lo más tradicional colombiano, pueden llevar a que estemos mejor todos. No es raro cuando uno entra a un sitio y le pone una canción que le gusta, que uno ya mueve su cuerpo como intentando bailar. Y en Colombia que somos tan afines a la fiesta, pero a la fiesta o a la muy bien llevada y a estar en ese contacto. Creo que la música es algo muy, muy importante. Sí, sí, doctor, definitivamente creo que las expresiones artísticas como joven nos ayudan mucho a liberar y a mostrar y a sanar también. Exacto. Tú lo has dicho, ayudan a liberar, a sacar, a tener vías diferentes de comunicación de eso que siento por dentro, a darle música a los sentimientos, a darle música y palabras a eso que yo siento y también a deleitarme con eso y a poder deleitar a otros con eso, que es algo de los cometidos que uno tiene en la vida, deleitar a otros y estar con otros y ayudar a otros. Expresar por nuestro arte lo que de pronto no podemos decir en palabras. Expresar con el arte lo que no pueden decir o aprender a través del arte cómo lo pueden decir y sentir. Es decir, hay vías de comunicación y a veces somos muy dados puramente a la palabra, a decir, bueno, si siento esto, estás triste, pero también puedo tocar la tristeza y puedo darle otras palabras que ustedes, los músicos, tienen más palabras armoniosas que nosotros. Doctor Gómez, muchísimas gracias por este espacio y por esta conversación. Bueno, me alegra de estar contigo y te felicito por toda esta gran labor que vienes desarrollando con tu escuela de batuta y toda tu embajada que estás haciendo como embajadora de la salud mental en Colombia y ojalá en el mundo. Así sea, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.